vale, ya estoy otra vez grabando vale, pues vamos a hacer una cosa os doy los resultados que ha habido estos días en las categorías inferiores y el femenino hablamos un poco del Bilbao Athletic, Sergio y pasamos un poco a la parte ya, como he dicho antes que esto siempre somete a todos los tertulianos nuevos un poco de sentimiento rojo y blanco bueno, pues entonces os doy un poco los resultados de las categorías inferiores y empezando por el Bilbao Athletic que jugó ahí a su partido, que lo ganó ante el Real Zaragoza Deportivo Aragón por 2-0 con los goles que os digo ahora que fueron de Ayman y Mateus y el Bilbao Athletic está pues genial está bastante bien, o sea va líder en la clasificación y ahora sigo cuántos puntos lleva pero tiene el Bilbao Athletic tiene muy buena pinta esta temporada 16 puntos un punto por encima del Baracaldo que es el único que le mantiene que se mantiene ahí cerca del conjunto de Carlos Burpegui vale, os digo más os digo más resultados a ver os cuento el Baracaldo lo que ha hecho no, Baracaldo no joder el Basconia el Baracaldo salió la noticia llevaba 46 partidos sin perder joder creo que estuvo no sé si estuvo toda la liga pasada sin perder algo así una barbaridad 46 partidos es liga y media sí, sí liga y pico sí, algo así sí yo me acuerdo que el año pasado lo iba oyendo en algún programa de aquí local y yo me he quedado loco cuando lo he visto y digo pero esto no puede ser verdad 46 partidos es una locura una locura yo no sé si son tantos pero es una locura es exageradísimo salió en el A se salió un tío ahí sonriendo de quien era el entrenador y le digo no, voy a celebrar 46 partidos hemos batido récord histórico no sé qué como posible 46 sí, sí el Vasconia está mal el Vasconia no termina de arrancar otra derrota contra el gol deportivo Padura por 2 a 1 porque le han subido para arriba las piezas ¿no? fundamentales el gol del Vasconia fue del Artitegi y os digo cómo van en la clasificación pero estarán por mitad de la tabla ahora ha sido como va como el Vasconia el Vasconia va un décimo uff o sea están a 3 puntos por encima de los puestos de descenso normal pues si le han subido a los buenos para arriba pues se quedan ya ese es el problema ese es el rollo están subidos 2 o 3 que eran los que mantenían el equipo ahí bueno os digo más resultados a ver qué más hay por aquí luego el juvenil y visión de honor creo no sé si ha perdido contra creo que ha perdido contra la red sociedad sí me parece vaya creo que no sé si es el de honor o es el otro juvenil pero creo que creo que ha sido esta categoría a ver no no ha ganado ha ganado ganó al al A de San Juan a domicilio por 1-4 los goles han sido de Larrea Tejeda Goñi y Adrián Pérez y ha sido la clasificación del juvenil y visión no no pero creo que van líderes me parece es posible sí en cuanto se me cargue la página os digo a ver la clasificación van no pues van quintos van quintos con 12 puntos decía yo que es posible claro como el juvenil suele ser la joyita la corona o sea que va quinto queda temporada todavía solamente hay entre el primero que es el Osasuna y ellos entre los cachorros hay 6 puntos de diferencia así que tampoco hay tampoco hay hay mucho vale el otro juvenil que es el que ha perdido contra la sociedad C os digo ahora el juvenil un momentito el juvenil liga nacional este es el que yo decía estos han perdido más creo que en casa por 3-4 os lo digo ahora eh ay no joder perdón el que ha perdido contra la sociedad C ha sido los cadetes los cadetes han sido vale el juvenil nacional el juvenil liga nacional ha perdido 0-1 contra el Santucho ah el Sama y la clasificación el equipo eh pues igual es posible que el otro juvenil también van quintos con 12 puntos los dos juveniles están un poquito regulares eh vale eh ya pasó a la sección femenina bueno 3-1 sí sí pediría un 3-0 contra el Villarreal el Villarreal sí sí os digo como están en la en la clasificación deben de andar pues no sé si novenas o un décimo ahora ahora os lo digo a ver el femenino donde estás un momentito vale vale a ver el femenino que ya ya lo he visto vale en la clasificación marchan eh pues décimas con 6 puntos vale y ya para acabar os digo el femenino B y el femenino C el femenino B al que ha hecho esta esta jornada el femenino B que lo que ha hecho ha sido ha ganado hoy este mediodía al Europa por 0-1 eh con gol de eh agote el femenino B en la clasificación eh marchan a ver que se me abre esto eh buf pues no muy bien que llegamos duodécimas bueno y además creo que son puestos además creo que son puestos de descenso ya para acabar el femenino C y el femenino C no sé no sé si ha perdido me parece y el C no ha ganado al 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 cuatro a domicilio con los goles de Ollana Ormaechea Irune Zurdo y Zuriñe vale el femenino C en la clasificación están ahora mismo ocupando el puesto espera que esto aquí no lo veo eh quinta posición o sea que están las chicas del C están bastante bien quinta posición con quinta posición con eh 11 puntos bueno eh Blue Atletic eh Sergio tú quieras comentar algo si yo eh lo que está diciendo ahí no que tenía mucha razón que decía que al estar en una categoría tan baja los chavales pues no se le estaba poniendo en tesitura para para mejorar ¿no? su rendimiento y para enfrentarse a futbolistas más serios si ayer yo estuve viendo el partido no lo vi entero vi a cachos grandes pero se le vio claramente que el Zaragoza pues era un equipo pues muy inferior o sea era un equipo con muchos chiles muy grandes muy físico pero de fútbol poco entonces los los nuestros yo creo que dominaron bastante bien y ya llevan varios partidos así entonces me da un poco de pena porque los chavales no terminan de les va a costar más llegar a un a dar el nivel máximo que puedan dar y les va el salto al primer equipo va a ser demasiado elevado y estábamos hablando de por ejemplo los dos medios centros el Jerem bueno que tiene un nombre impronunciable y el Joderizar ¿cómo es Jerem Barrena? no Jerem Jerem Barrena Jerem Barrena Jerem Barrena Jerem Barrena yo les vi a los chavales que comparado con Néstor de Zaragoza porque los de Zaragoza había uno que era un calvo y todo o sea que para ser un filial yo no no lo veo pero bueno y entonces se le veía como que eran muy pequeños digo pero aún así dominaron el partido fueron capaces de sacarlo adelante ¿no? pero se le yo les veía digo es que imagínate jugar de aquí que en segunda en tercera sería ¿no? pasar a un primera que te adivinen los tíos que son aviones claro la diferencia ya comentó aquí también eso es y no a otro día también es verdad que al ser una categoría tan bajita pues la competitividad para los chavales es menos además tenemos jugadores de estos de muy habilidosos este Aengiro o la barrieta también si también no es muy alto bueno a mí no me lo parece por lo menos muy alto pero es muy habilidoso Grena Barrena todos estos son gente yo creo que necesitan una categoría más a ver si con Urpe parece que la cosa va bien y a ver si suben el año que viene ya en primera red hombre ahí ya hay bastante nivel y ahí ya pegas mejor para el jugador claro te pegas con gente que es más buena y te hace exigirte más y aprender más y todo eso claro pero yo ayer por ejemplo los centrales se les vio mucho que iban pues los otros eran como mucho más al bulto y estos los sacaban con solvencia sobre todo el de Luis este y el Eguilú que jugaron bien pero claro necesitan dar un salto más dar un paso más o sea yo no sé si es que van a tener a lo mejor que entrenar más con el primer equipo para ver lo que se cuece porque a mí me decepcionó muchísimo el rival un Zaragoza esperas que sea un equipo más hecho con más fútbol y ayer era era muy poco y sí y luego muy fuertes físicamente o sea muy grandes pero no futbolísticamente era mejor la tete y luego me gusta también mucho este chico Ivón Ivón Sánchez Sánchez en parte de esa apellida sí pero también me da la sensación de que no es muy grande otro también muy habilioso juega muy bien a fútbol ve muy bien el fútbol pero sí me da la sensación de que los jugadores no son demasiado altos igual luego yo miro las alturas y pero esto es porque eso se hacía antes siempre que se buscaba de la camada de futbolistas que salían del juvenil siempre se elegían o se tiraba más por los por los más fuertes más altos porque tuvieran más corpulencia y demás y yo creo que el Atleti ha tomado otra tesitura de coger a los futbolistas más hábiles cierto ayer se vio mucho porque estaba a los de Zaragoza que tendrían edades parecidas a las nuestras y es que el Jaureguizar este no le llegaba aún al hombro me parece que era ¿sabes? sí 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 verdad entonces yo creo que se ha elegido la habilidad ante la fuerza y a lo mejor es una política que está bien ¿no? que no sé yo no sé valorar si está bien no está mal pero llamaba mucho la atención y aún así se veía que estos tenían más fútbol pero claro del Loiane este a Inman este y se le ve que es un futbolista que va a ser bueno hombre hay varios futbolistas que tienen buena pinta ahí en el Viva Atleti hay varios y para mí hay una cosa importante que está consiguiendo Gurpegi que es que el equipo disfrute jugando al fútbol sí se lo están esto no hacía tiempo que no pasaba con este equipo yo creo que van ganando que eso también ayuda mucho hombre claro pero el año pasado fue un martirio para los chavales porque era perder 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 perdían muchísimos partidos y ahora hombre van ganando y combinan bien y cogen confianza sí la categoría es muy floja sí de acuerdo pero es que esto es lo que esto es lo que necesitan pero si es demasiado floja tampoco nos viene bien porque necesitan ellos están en periodo de formación necesitan a un pico encima que les presiones pero es que esto viene la consecuencia del año pasado entonces ¿qué vas a hacer entonces? nada si esto tiene una solución en el momento lo primero es subir eso es esa es la solución ya cuando se suba ya veremos qué qué política tomar qué política tomar con algunos cachorros es que la solución es esa es subir subir este año y ya el año que viene volver a competir digamos con equipos más o sea más jodidos o alguna cosa o a lo mejor subes estás en primera red no tienes por qué a muchos subies al primer equipo algunos empieza empieza a darles minutos en segundas por ejemplo para que vayan cogiendo rodaje y vayan cogiendo experiencia luego algunos eso es los cederás bueno pues poquito a poquito pero bueno que está bien yo a ver hay chavales de bastante calidad pero luego claro el fútbol de arriba como es tan jodido y luego el físico ahora cada vez hay más más físicos son los jugadores más rápidos más tal pues no sé al final como siempre llegarán los 15 jugadores y llegarán dos es lo de siempre yo lo veo yo le veo a la misma el Vivalete si tienes talento claro luego el talento para trasladarlo al nivel de arriba ya es ahí hace falta ya no solo físico sino que seas también muy bueno es que para jugar en primera hay que ser muy bueno y la cabeza hay mil cosas y mil cosas para llegar arriba y que te vaya todo bien tienes que ser bueno tener suerte igual se lesiona uno en tu puesto pillas coges un puesto que no pensabas coger y ya no te supo es que no sé mil cosas pero bueno lo primero es ser bueno yo también pienso que el que va a llegar llega o sea aunque te pongan traba esto por ejemplo un Idaola iba a jugar en primera división sí o sí o un Raúl García ya podía tener delante el que tuviera pero al final iba a terminar haciéndose un hueco en el equipo estaba claro sí de los de los ya muy buenos porque para mí Idaola ha sido buenísimo y Raúl García no te cuento esos sí iban a llegar está claro si no son un equipo son otro bueno una cosa una corrección lo García no es cantera no 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 es cantera no lo digo porque vamos que se veía que iba a llegar pero es que era buenísimo en los Asuna la bomba ah bueno sí en los Asuna igual un Jules Guerrero un Jules Guerrero tú ahora mismo estaría en el Vivalet y se le estarían cayendo los goles a pares pero luego hay muchos que andan en el límite muchos jugadores que a veces también es tener un poco de suerte pero luego el límite a lo mejor son buenos pero no termina de dar la oportunidad hoy que se lo crean porque no significa que a lo mejor en primera tengas que ser una carrera de 10 años pues tener una carrera de 4 o 5 años pero luego pasan muchas cosas yo lees entrevistas de jugadores a veces y te dice alguno de verdad dice mira esto no es falsa modestia yo he estado en Lezama y he visto no menos de 15 jugadores con más calidad que yo dice pero ellos no han llegado yo sí pues hay algo ahí que no no se puede medir yo siempre digo lo mismo Gurpegi de calidad pura había jugadores mejor que él pero Gurpegi tenía un corazón garra cabeza pues eso y ahí llegó y estuvo un porrón de años y ahí está con un título mira con la tía o sea entonces fíjate está claro yo eso es lo que veo que no se está fomentando en el Bilbo Atleti pues no está buscando más la calidad más que más que a lo mejor pues competitividad tener más carácter más genio un poco más de fuerza también que hace falta sí a ver yo me imagino que ellos miraran un poco de todo pero igual ellos ahora prefieren apostar pues por la primera condición la calidad ¿sabes? o sea calidad técnica quiero decir igual yo ya digo que ayer ves a Ivonne a Grena Barrena ves a Jaureguizar a Mateus a Olavarrieta a Angeru esos son todos jugadores de calidad o sea calidad que les ves que hacen bien los controles se los orientan bien o sea son habilidosos pero claro es lo que habéis dicho no sé si tú o Miquel luego esto hay que demostrarlo arriba y desgraciadamente de cada 10 me quedan 9 bueno poco a poco ascenso eso es eso primero y ya que pase lo que tenga que pasar ascenso y también andar en una política de moverlos si tú le puedes colocar algún jugodista en segunda pues hay que hacerlo hay que andar muy espabilado con esas cosas en fin que a ver ya la recta final de episodio que me queda una media horita vale como he comentado al principio y como había anunciado en el episodio anterior pues quería hacer también un especial sentimiento rojiblanco como he dicho esto siempre lo hago con tertulianos que son nuevos que son de debutantes y es el caso de Sergio entonces esto Sergio es muy sencillo o sea son siempre a todos los tertulianos siempre hago una serie de preguntas para conocer sus sentimientos hacia el atlético sus mejores y peores recuerdos si la primera pregunta que es la típica la típica y habitual bueno sería una doble pregunta porque eres el atlético y qué momento qué situación o qué contexto si hay o no te llevó a ser del atlético porque además tu caso es muy curioso porque tú eres de Madrid y yo sé porque no tienes ninguna vinculación con Bilbao ni con Euskadi nada por el estilo entonces pues todo tuyo pues yo soy de Madrid y de Bacheca y yo voy viviendo aquí toda la vida mi padre fue el que me metió a mí esto del atleti y luego él se borró cuando ya se hizo mayorcito del Madrid y a mí me lo metió y yo ya me quedé con ello yo recuerdo que mi padre siempre estaba con el tema Iribar 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 y os lo he contado me parece que en el chat que mi padre era amigo de un fotógrafo de los que iban a los campos aquí a hacer las fotografías para luego el periódico entonces se fue a ver un partido al Calderón de los que se ponían detrás de la portería para hacer fotos y claro Iribar era una estrella en el entonces entonces dice que hizo un partidazo de Iribar de la hostia y vino el tío ahí encantadísimo no paraba y decírmelo de Iribar y al cabo del tiempo me compró un uniforme de portero que aunque no era de Iribar porque no lo comercializaba pues ya sabéis que iba de negro siempre este era rojo pero llevaba las rayas y yo desde entonces ya me quedé dentro del Atlético y luego en mi barrio porque fíjate yo soy yo me he criado al lado del campo del rayo a 200 metros una cosa así entonces a mí me mandaba mi madre a comprarle vino a mi padre tenía aquí un coluna bueno eran otros tiempos que te mandaban a comprar tabaco vino entonces yo iba a comprarle vino suelto llevaba una botella iba a una bodega del barrio estas que tenían cantinajas aquí de la hostia y el tabernero pues era de Madrid pero debería ser del Atlético entonces el tío tenía fotos allí de los campeones de liga de los años 50 60 y yo me quedaba flipado cada vez que iba decía madre mía entonces para mí era muy normal ver gente que era del Atlético y luego ya cuando ya llegué al colegio ya me di cuenta que era yo solo pero siempre en esa época yo soy del 69 la gente nos aficionábamos a un equipo de diferentes maneras porque por ejemplo tengo un conocido que es del Valencia no tiene ninguna vinculación con él otro era del Barcelona cuando entonces el Barcelona no es lo que luego fue entonces pues los vínculos eran muy particulares a lo mejor te gustaba un futbolista porque iba a la selección o porque salía una foto en cualquier periódico sí y entonces la gente por ejemplo aquí en Madrid había mucha gente del Betis curioso sí pero porque la afición el equipo caía simpático y la gente pues aficionaba aunque no fuera de ir a verla al campo porque yo al Bilbao le he visto más fuera que allí en Bilbao allí he ido dos veces a la vieja es a Marmella al nuevo pero aquí en Madrid pues sí que le he visto varias veces ya 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 no está claro o sea en aquella época en esos tiempos o sea te hacías de un equipo pues o por temas familiares o por porque te gustaba un jugador hombre luego también nosotros teníamos muy buena prensa porque cuando yo era pequeño estaba Iríbar pero estaba por ejemplo luego salió Dani estaba Sarabia había futbolistas que siempre estaban en el candelero eran muy importantes sí sí que eran grandes representantes sí y luego vino también la época el terrorismo y demás que se asoció mucho esto al fútbol no sé por qué por dar por culo ya y entonces hubo una campaña como muy en contra ¿sabes? porque por ejemplo cuando yo iba al instituto ganó la Real Sociedad dos ligas sí os acordáis ¿no? que ganó dos ligas seguidas con Arconada Zamora López y Fuerte y entonces hubo mucha gente que también se aficionó a ser de la Real luego ya eso se fue iluyendo porque ya Vasco además tuvo una temporada por lo menos en Madrid que tuvo muy mala fama sí sé de lo que hablas pero vamos a mí siempre me la traigo floja siempre he dicho con mucho orgullo que soy del Atleti Club ya sé bien y como tiene que ser yo tengo dos hijos hijo e hija niño y niña el niño no hay manera de que le guste el fútbol a la niña sí desde pequeñita comprándole camiseta del Atleti tiene todas entonces cada vez que va por aquí venga por el barrio por todos lados pero ella es el Atleti o la estás intentando ella no, ella es ella es no le queda otra porque a mi hijo lo de jugar a la pelota como que no le va pero a otra sí vamos que ha ha estado jugando ha sido futbolista ella era era portera ahora se ha quitado estaba en el rayo iba a entrenar al rayo con la camiseta del Atlético bueno la siguiente pregunta es tus tres mejores recuerdos que has vivido como aficionado del Atleti te pillan fuera de juego no bueno las ligas de Clemente la primera vale vamos espectacular otro momento muy bueno yo creo cuando cuando despuntó Julen Guerrero que era como volvernos a poner en el mapa decir que estamos aquí y luego el primer año de Bielsa ese año lo disfruté como un enano aquello de Manchester vamos si hubiera filmado a Bielsa diez años me daba igual después de eso eso que íbamos a Manchester que nos iban a meter la del pulpo aquí todo el mundo dando por culo porque claro cuando lo veréis del Atlético los demás vienen a dar por saco yo también doy de vez en cuando cuando porque bueno tú ya sabes Miquel aquí en Madrid la mayor parte de la gente es del Madrid o del Atleti sí sí lo sé son muy pesados pues cuando íbamos a Manchester todo el mundo me decía no van a meter te van a dar no sé qué me decía toma bueno la misma pregunta pero la inversa tus tres peores recuerdos hostias el del bienio negro el último el último partido aquel con el Levante vale sería uno sí y otro la primera final la de la de la pérdida de Caparrós y me llevé un sofoco porque yo lo daba por ganar y un tercer te lo recuerdo la final de la Real Sociedad me acordé de Geray lo tengo atracantado desde entonces que se pase que da la altura de la cintura nada más de que lo paño vale y ya la última pregunta ¿quiénes fueron tus primeros ídolos? bueno Iribar me vas a decir seguro Iribar Dani y Sarabia bueno conforme va siendo mayor sea lo de los ídolos es más relativo porque ya lo vas viendo de otra manera pero Iribar y Dani sí sobre todo Iribar que es una cosa de niños y luego es que era una figura muy atrayente porque era un tío muy muy vasco muy además que que a la gente pues le gustaba mucho esa honestidad que tenía que era un tío muy llano muy cercano y Dani es que era un bicho era buenísimo y luego me gustaba también mucho Andónico y Coetche al central y sobre todo me gustó más a partir de lo que le pasó con Maradona porque le criminalizaron de una manera brutal y no era un tío pero como tiene que ser además me gusta siempre que sale por ahí en la prensa o algo me gusta escucharle no sé si te lo pregunto alguna vez por el grupo o sí o no tú llegaste a estar en la final de Madrid no no los finales no he ido a ninguna no he podido a Bilbao he ido dos veces las dos a ver al Atleti ya pero yo te lo de finales de Copa no no he ido que se me ha quedado ahí pendiente porque yo creo que si perdemos me muero del sofoco joder porque yo soy de los que lo ve yo soy muy hincha entonces yo me pongo a gritar le grito a todo el mundo ¿sabes? hostia no has tenido suficiente con los últimos años no 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 me veo harto además mira yo he sido ya no me me he borrado del rayo por el tonto del presidente he sido muchos años socio del rayo incluso estando en segunda vez joder yo creo que ahí me he quitado años de vida yo solo ahí comiendo pipas y gritando además que yo creo que el fútbol lo tienes que vivir bien con intensidad es un deporte a mí por ejemplo que no se puede insultar al árbitro es que no lo entiendo bueno pues ya está tampoco tenía mucho misterio son las son las preguntas que siempre hago a todo tertuliano que es debutante bueno yo no soy debutante tú llevas ya meses aquí con nosotros pero me refiero a gente que es nueva en el tema del podcast entonces no sé me quedan pues como un cuarto de hora 90 minutos ¿qué otro tema queréis que saquemos? así para aprovechar un poco este tiempo pues ahora mismo ahora mismo ni sé te digo la verdad y si queréis pues Javi pues si quiere vamos a empezar a hablar un poquito de lo que nos viene encima en este domingo que viene el del Barcelona yo mira espero ganarles allí para darles en los morros que los tengo ahí atravesados y ahora vamos a aprovechar me encantaría ganarles y más allí también me gustaría muchísimo porque porque sí pues porque nuestro modelo es todo lo contrario bueno todo lo contrario es más al del Madrid incluso pero me gustaría ganarles allí mucho pero es verdad que es muy complicado porque porque aunque se comenta mucho como ha dicho antes Sergio que que el Barcelona no ofrece tanto como tal a mí me parece que el Barcelona tiene un grupo de jóvenes bestiales lo que pasa es que bueno no están al no estar Pedri al no estar Yamal Yamil o sea Yamal como se me pese Yamal yo creo que sí juega así entonces pero escúchalo el Barcelona sí que tiene un grupo de jóvenes pero yo creo que a él le falta mucho a todos Pedri y a ratillos a mí Pedri de verdad que me parece el mejor jugador de España lo que pasa que yo le veo que está bueno que es que está lesionado siempre claro entonces y bueno pues es muy complicado pero si vuelve Nico que parece que sí va a estar Nico y estamos ya todos pues hay que competirlo o sea no podemos darlo por perdido el partido me da rabia lo de Iñaki ya lo comenté aquí el otro día juega el miércoles me parece en Estados Unidos a las 2 de la mañana hora de aquí entonces cuando llega aquí a la tarde noche de jueves entonces no va a poder casi ni entrenar va a estar un poco cansado pero Iñaki es un tío fuerte ese no me importa que haga eso pero fíjate que yo el último partido ya contra la Almería para mí es el peor partido que ha hecho en toda la temporada el primero y el último y yo creo que se le notó a los 3 seguidos porque por muy fuerte físicamente que sea yo nunca he visto un jugador así en el Atletic es que corre tanto se esfuerza tanto que yo a Levilla está un poco ya y joder e irse a jugar ahora a Estados Unidos tío el miércoles todavía a la noche pues bueno pero bueno si están todos sanos hay que pelearlo o sea tampoco podemos tampoco podemos por vencer yo creo que no viene mal momento porque sale de lesión Verga y Galarreta no sé si lo va a poner o no porque claro saliendo así de una lesión a lo mejor no están en condiciones para un partido así pero bueno tenemos la parte B que es Herrera o Dani o Dani yo creo que yo creo que querrá amarrar un poco de todas formas siempre hay una parte digamos buena en todo que el Barcelona tiene un porrón de internacionales sabes hombre y quieras que no pues oye mientras nuestros jugadores casi todos han estado de relax porque Nico Williams realmente no ha jugado ningún partido tampoco San Z ha jugado un ratito pues mientras la mayoría de los nuestros están de relax los de ellos están un porrón de ellos por ahí pues jugando con selecciones entonces bueno meterle mucho ritmo y y a ver oye no sé yo no lo vi por perdido pero es muy difícil es verdad que es muy difícil yo pienso que es el peor Barcelona en años claro comparado con es que claro desde que se fue Messi fíjate tú ha tenido 15 años seguidos con Messi que era casi casi intratable es que luego al Messi los arbitrajes de Messi hostia es la que nos hacían nada pero que Messi era aparte de que ser bueno coño la faltita al borde del área es que no faltaba ningún partido pero yo con Messi es que es otra liga o sea yo ya hay ni árbitros yo árbitros me quejaría a veces más de otros equipos que por la real a veces nos han hecho algunas faltas que dices hostia esto que es pero el Barça evidentemente es el peor Barça de los últimos yo que sé 15 años o decís lo que pasa es que los jóvenes que están saliendo a mí personalmente me parecen espectaculares a mí el chaval este el Yamal bueno Pedri y toda esta banda esto Valde todos estos me parecen el Fermín este lo he visto un poco es que son todos buenos todo es bueno hay que intentarlo yo desde luego que no firmo o sea como mucha igual directamente ala venga ya vamos a perder seguro no no hay que intentar ganar y bueno y si no se puede pues empatar sí empatar sí lo firmo yo firmo el empate bueno un empate sí al final es un partido que cuentas como casi como derrota al principio de la liga joder si sacamos otro puntito más ahí nos mantenemos en Europa y luego que venía decíamos que era el Valencia me parece que me dijiste y se lo todo día si el siguiente creo que es el Valencia Valencia que yo no le doy ni por perdido yo creo que en Barcelona hay que disputarlo por eso como se pone que nosotros estamos muy bien y ellos están reguleros a ver que estamos muy bien sí 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 la TTI tiene que ir físicamente a tope estamos muy bien y habrán cogido yo creo que habrán cogido energía a esta gente tío Yuri todos estos de Marcos todos estos han tenido ahora tres días de descanso no sé yo creo que vamos a llegar bien o sea que digo que es complicado porque ellos tienen mucha pelota y es difícil pero bueno hay que intentarlo hay que intentarlo desde luego que si si se sale de estos tres partidos hombre siempre se dice lo mismo pero si se sale de estos tres de Barcelona Valencia y he visto Villarreal me parece que es si se sale en Europa sería un puntazo tremendo porque ya el equipo empezaría a oler muy bien a mí por lo menos no sé yo Valencia sí que lo veo muy asequible y Villarreal está fatal yo asequible no diría pero lo veo o sea en casa y lo veo que es probable ganar costará porque costará pero es un partido que se puede ganar y luego el Villarreal lo que dices tú está hecho unos zorros porque el Villarreal le saca como nueve puntos entonces también es otro momento bueno para aprovechar están jugando Villarreal está en Champions no está en no está en en UEFA en UEFA en UEFA claro bueno pues creas que van a estar jugando en Europa y ahora volverá a Europa me imagino pronto y hombre sí yo tengo ilusión y estoy muy contento este año con el equipo yo creo que si se rota un pelín solo un pelín más yo creo que podemos hacer una temporada muy chula y luego la Copa que creo que empieza escuché el otro día que empezaba en noviembre ya o sea ¿es verdad eso? ¿en noviembre? no lo sé sí nosotros empezamos pero empezamos con los con con los flojitos con los malos con los flojitos con unos incluso de tercero sí eso es eso es pues bueno pero ya empieza la Copa y bueno ya se empezarán a meter más jugadores y bueno yo estoy súper contentillo este año con el Atleti no sé tengo ganas y tengo ganas por fin de que nos nos metamos en Europa de una santa vez y joder y se vea todo ya de otro color no sé tío no sé otra sensación ¿sabes? que ya son muchos años de chascos en este momento el de la Copa va a ser interesante porque luego hay unos equipos el otro día salió la lista y el Turega ¿no? y de pueblos así ¿sabes? equipo muy raro equipo muy de eso que lo único que se busca que el campo que esté bien porque puede ser un patarral pero este va a ser un momento bueno de meter a chavales jóvenes a ver que los saquen adelante claro y así por lo menos tenemos la posibilidad de verles igual 90 minutos claro hay que empezarán no van a entrar todos todos pero pues podrán entrar un Prados a veces un Aigómez un rato entrará Lecue entrará Imanol a ratos pues bueno y me imagino que Valverde dará un pato de tal y si son equipos de estos malos pues sí pues para que vayan entrado todos pero vamos que la temporada pinta chula pero la gente en general está contenta con el Atleti yo no veo pegas lo que escucho a la gente y tal no veo ninguna pega prácticamente casi nada estamos todos contentos todos felices y que siga la racha y si encima el domingo pues mira pues le jorobamos a Xavi y compañía pues más alegría todavía sería acojonudo sería muy bien sería acojonudo el Barça no cae muy bien no oye la directiva del Atlético se ha manifestado por lo del Negreira no ha dicho nada oficialmente que yo lo sé porque los del Sevilla sí los del Sevilla a mí me gustó lo que hicieron no sé les han criticado a gente que les ha criticado yo creo que hicieron bien dijo que sí dijo que ellos no iban a ir a un palco la directiva no iba a ir al palco de un equipo que estaba siendo investigado por no sé qué de árbitro a mí me pareció bien me pareció corriente pero bueno el Atlético que yo sepa no ha dicho nada el club no ha hecho nada la afición sí lo hizo el año pasado cuando 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 el lanzamiento de de billetes sí de billetes y cantándole tipo broma a segunda segunda sí institucionalmente no se ha pronunciado no han dicho nada que yo sepa creo que se juntaron todos en la liga hicieron como un manifiesto todos juntos pero él solo por sí solo creo que no y joder yo creo que cada vez cae peor ese equipo porque son todos chanchullos todo no tienen dinero todo no sé es un equipo es que hay por dónde cogerlo lo de ese club no y a mí y a mí lo que más me cabrea es que quitando porque además tengo amistad con algunos de ellos y son gente con la cabeza bien amoblada hablo de aficionados en Barcelona pero quitando dos o tres casos joder es que todos o sea no hay ninguno que asuma la responsabilidad de lo que supone que tu club haya estado pagando años al primero de los árbitros parece de lo más natural que no sé es lo más natural es una cosa que no no me entiendo la cabeza ya rabia también que que un club que está pues casi en quiebra técnica pues no sé siga fichando que incorporando un montón de jugadores y no sé es como un poco no sé es un club que cae peor y yo creo que se le han ganado tío porque no sé no me parece normal la actitud que deberían estar defendidos está claro porque lo de Negreira este es que estaba claro que estaban comprando árbitros yo creo que no deberían ni de haber jugado en Europa y y por haber hecho lo que han hecho deberían de haberles dejado sin Europa y que vienen un poco que no se pueden hacer las cosas gratis tío en esta puta vida y que le tienen que defender porque estás adulterando la competición que no les desciende sí que sí que estoy de acuerdo pero si tú le dejas a ese club sin Europa un par de años no puedes fichar a nadie porque mira por mucho que quieras a un equipo ningún jugador se viene si no juega a Europa a un club como el Barcelona ¿para qué? sabes yo me voy a otro y me parece y además que sin todo el dinero de la Champions pues no sé me da mucha rabia luego las palancas son legales pero es una patada cuando salieron las noticias de que la cantidad de dinero que se pueden gastar por el surprey financiero es que era era trampa todo ello porque vamos a ver que tenemos la vía han descendido el presupuesto de 250 millones que resulta que se están gastando o sea es que es hacer trampa sobre trampa y nadie es un club que para no es un club hombre tienen demasiado poder es un club es que yo diría que es casi en sí una trampa porque ya recuerdo hace muchos muchos años que en una copa del rey fueron y no sé si se presentaron no se presentaron fue en la del 2000 no se presentaron no se presentaron porque les coincidió con jornadas de selecciones internacionales algo así porque tenía y encima luego no no les echaron ni nada para el siguiente año por haber hecho eso la historia es les sancionaron pero es que resulta que el año siguiente era el aniversario de la federación española como indulto les perdonaron exactamente bueno entonces tío tú ves que las cosas que ha hecho ese club ya históricamente y el comportamiento general que ha tenido con otros es que ha sido de cerdos sí sí de cerdos es un equipo muy pero en todo pero en todos los sentidos o sea algunos jugadores directivos prensa afición yo en general en no voy a decir a ver en todo en todo no sé pero en general a mí es un club que siempre me ha caído muy torcido y y me da mucha rabia tío que pues eso pues que se le haya permitido todo entonces por eso hablábamos que hemos estado un rato hablando del Barça que me haría mucha ilusión ganarles el domino claro me haría ilusión aparte de ganarles está claro que ellos durante muchos años han estado haciendo trampas y entonces eso no tiene que tener un castigo es que si no 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 sé no tiene ningún sentido entonces podemos hacernos todos trampas está clarísimo que han hecho trampas entonces hay que castigarlos no puede ser que se vayan de rositas que eso es lo que esperamos es que el problema el problema es que se van a ir de rositas lo que yo me estoy temiendo ya pero mira ahora están arruinados y cogen y se ponen a hacer el estadio nuevo es que ¿tienes? es todo trampas es una edad de otra que ha habido clubes que les has bajado de categoría por no cumplir el fair play financiero que ellos no cumplen de hace 20 años es que es todo un pufo continuo porque eso es ahora se han metido han tirado el campo todo menos el anillo de abajo van a hacer digamos que es un campo nuevo que les va a costar no sé si se han dicho yo que sé 800 millones de euros o yo que sé y te preguntas como un equipo que está casi en quiebra que debe 800 millones se mete en otros 800 y se permite todo porque les deja pero porque les deja porque les deja porque es un club pasa al solitario todo el rato acuérdate cuando se hizo nosotros esa mames que se estaba la gente quejando porque el gobierno vasco ayudó sí 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 claro claro es que es así y pero la directiva es decir miren Bilbao nos hicieron esto pues sale ustedes otro ¿sabes? pues acuérdate que hubo críticas de que se estaba diciendo que era la diputación o fue o la comunidad autónoma que puso dinero o colaboró de alguna manera hay algo así sí sí no sé pero vamos que el Barça es que tiene muchos millones de seguidores yo una vez escuché que en Madrid tenía en España el 37% o algo así de los aficionados son del Madrid que es una barbaridad el 30% eran del Barça fíjate solo entre esos dos son casi el 70% entonces no se les puede hacer nada es así de triste y así está montado esto pero ¿por qué van a tener esa cantidad esa cantidad de aficionados? porque están siempre en la tele la prensa le dobra la píldora hacen lo que quieren pita lo que quieren claro 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 es que al final eso es así solo se habla de ellos prácticamente y si te vas le baja es un ejemplo si le bajan a segunda al Barcelona ¿quién va a competir en la liga? la liga se va a pique entonces no eso no se puede hacer pues te digo una cosa yo lo prefiero hombre yo claro yo también lo prefiero pero por una cuestión ética y de honradez sí 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 yo también prefiero que la liga se vaya a la mierda con tal que un equipo que ha estado robando durante años les meto un buen puro yo también pero sí sí di Miquel no porque es que tendría que ser así es que tiene que ser así porque ya más va a pasar pero todos sabemos aquí los tres y yo creo que toda la gente que nos oye que las posibilidades de que le metan un puro gordo al Barça son pues casi pues ninguna no le van a hacer nada yo creo espérate porque yo creo que esto no ha acabado con lo de judiciar tiene pinta de que va más luego otra cosa tú imagínate que el Atleti de Madrid que es un club medianamente poderoso llega un presidente en plan cabrón y empieza a hacer lo mismo que el Barcelona le pide ya está claro no le haces nada pues claro ya no le puedes hacer nada si no lo has hecho con el anterior no lo puedes hacer con el siguiente claro 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 entonces ya está no sé hemos hablado demasiado sí 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 que estoy de acuerdo hemos hablado hasta demasiado lo que queremos es ganarles porque no nos cae muy bien y ojalá ojalá les podamos ganar y ya veremos cuando lo hablamos porque como jugamos ahora todos los domingos no vamos a poder hacer programa ya te digo o sea el partido es el domingo 22 a las 9 de la noche yo no puedo grabar porque me hace imposible y el siguiente y el siguiente es Valencia el siguiente domingo a las 6 y media podría grabar y el siguiente a las 6 y media es a las 6 y media juegan el próximo episodio el próximo episodio lo tengo que hacer el domingo 27 no pero el domingo 29 a las 7 de la tarde o sea no a las 8 el siguiente acabó el partido Valencia para hablar de Barcelona y Valencia claro pero el partido acaba el partido espera un poquito por partes dime Sergio el sábado no podrías hacerlo y hablábamos el del Barça no no puedo el sábado no puede porque los sábados siempre tengo planes claro y el domingo digo yo que no puedo espera los del domingo Miquel acaban 8 y media con los descuentos que hay ahora hasta las 8 y media no acaba así que es jodido es jodido y bueno ya veremos ya lo iré viendo ya te organizarás pero eso dijo que ahora jugamos turnos domingo entonces ya lo hablaremos y ojalá les ganemos y mira y me alegraría ver a Xavi diciendo oye pues mira hemos jugado muy bien y tal que se jodan les ganemos y fuera a ver los arbitrajes que yo siempre que vamos allí me da muchísimo miedo muy complicado los arbitrajes Madrid y Barça en sus casas a nada que agarres o a nada que te vas a la calle hay que tener cuidado el Madrid está claro pero el Barça yo creo que ha sido peor es que el Barça es que con el Barça nos ha pasado de todo con el Barça nos han escupido nos han escupido a Espósito le escupió este todo y no le hicieron nada eh se aireizó Zenri le pegó una patada en la cabeza de un hospital a un penalti a alguien nos ha pasado de todo ahí en aquel campo es que yo me acuerdo tío de tantas cosas entonces ya te digo tengo ganas de ganarles tío y mira yo no suelo tener manía a muchos equipos pero es que el Barça de verdad que uff yo nunca he tenido algo especialmente manía ni ha aparecido pero después de esto del Negreira y de todos los fichajes y todo esto ya me han sacado de quicio no no lo veo normal esto es muy difícil quererles tío por ejemplo al Madrid le he tenido bastante más asco pero por motivos obvios el Madrid el Madrid siempre ha sido muchísimo más elegante si viene por un jugador tuyo siempre ha sido bueno bueno el Madrid ¿por qué no conoces la afición del Madrid? que hay cada cabrón por aquí joder como todos como en todas las aficiones aquí también hay gente multiplica todo por cuatro y esos son los del Madrid pero no quiero decir eso Sergio quiero decir que el Madrid como club al menos tiene más elegancia que el Barcelona el Barcelona siempre ha ido por el Barcelona el Barcelona es un club el Madrid es elegante siempre y cuando ganen ellos en el momento que no ganan ya no son elegantes eso te lo aseguro no yo hablo como club sobre todo luego los aficionados son como todo un amigo mío íntimo de los de toda la vida que nos conocemos desde hace cuarenta años es socio del Madrid de estos que lleva ya la medalla de plata de oro de las mierdas que les dan que se la dio de Estéfano y todo y esa gente así muy radical y para él el presidente el presidente suyo el de verdad que representaba los valores del Madrid era Ramón Mendoza que era un chulo puta impresionante bueno yo me quedé loco dije pero como va a representar ese los valores de nada bueno pero el fútbol ya sabes que mueve demasiado como Jesús y los acorrer cuando salió en el ya Jesús Gil era era vamos era mítico una entrevista ahí en Canal Plus era un tío que daba joder caballo el imperioso hablando de hablando de imperioso joder madre mía pero bueno eso eso representa la afición del Madrid la afición histórica que son de lo peor lo peor bueno voy a cortar el piso espero que no lo escuchen mucho no 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 me voy a ganar enemigos el Barcelona es de Rolmerí me la suda ¿sabéis? no que hemos hablado no es por otra cosa sin más yo ganarles yo lo que quiero es ganarles así que ojalá ojalá chicos sí sí exactamente ojalá se les gane no iba a decir que a ver que me la suda al final pues hablamos estos equipos pues por la consecuencia de sus actos y de su manera de ser unos no sé si unos más cabrones que otros pero un poco por la misma por la misma línea y como he dicho al principio tengo amistades del Barcelona con gente con dos dedos de frente que no entiende lo que está pasando con el tema de los arbitrajes pero quitando eso la mayoría es que es de vergüenza la actitud que están teniendo de verlo algo normal y muchos incluso utilizan el típico discurso de bueno el Madrid también están robando para mí los dos roban solo que unos lo han hecho toda la vida y otros lo han hecho en los últimos 20 o 30 años es una historia cuando estás acorralado Miquel cuando estás acorralado al final dices va pues el Madrid también lo hace va pues ya está dices eso así que ya como nosotros desde aquí no podemos hacer mucho lo único es ganarles el domingo que me llevaría una alegría tremenda y todos nos llevaríamos una alegría así que intentarlo con dos pelotas y a por ahí más exactamente y bueno yo ya os iré contando lo que está claro es que el próximo domingo no habrá episodio porque no porque el partido es a las 9 y ya no puede grabar ya veré cómo lo hago para la semana para dentro de dos semanas para cómo puedo juntar el Barcelona y el Varese ya os lo iré avisando así que eso bueno gente pues como siempre se lo digo gracias a la gente que escucha el podcast os podéis suscribir dar al like y dejar vuestras opiniones tenéis los enlaces tanto de la página oficial como de las cuentas de Facebook en Youtube Twitter bueno X iVoox etcétera etcétera ah pues cierto otra cosa que no he comentado tengo problemas con la cámara para los episodios de Youtube porque la gente que da el podcast por Youtube pues verá que no tengo el fondo habitual que suelo utilizar entonces tardaré un poco en volver a obtener el fondo predeterminado y hoy como ha habido un fallo de conexión pues tendré que subir con iVoox no tengo problema porque con iVoox integro los dos audios en uno solo pero para Youtube tendré que subir los archivos dos programas de vídeo pero bueno lo tendréis disponible o esta noche de hoy domingo 15 o a lo largo de mañana el lunes 16 ah otra cosa Sergio tú hoy eliges la canción de cierre entonces si eso ya me cuenta ya por el grupo o por privado la que tú quieras para despedir el episodio y ya un poco más que comentar vamos a ver si por fin después de unos cuantos años quedamos en Barcelona a domicilio que ya toca a ver si el efecto Bonjuic hace efecto a nuestro favor y yo todo esto Sergio Javi un placer chicos un saludo un gore atleti venga majos agur venga ahora leti agur chao y chien 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 Gracias por ver el video.